Es Alan y Roberta. No, Alan. Es su personaje. Alan, no te pongas a jugar aquí. Es su personaje. Bueno, es un personaje que estoy trabajando. Vamos a decirlo así. No, pero ¿saben qué? La noticia de entretenimiento de ahora nos alegra a muchos, porque es el regreso de Lucero, ¿verdad? Así es. La vimos ayer cantando las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y la verdad que se ve hermosa. Y adivina, Alan. A ver, va a sacar un nuevo disco. Ya tiene un ratito de no sacar un disco. Pero la vamos a ver cantando en Palenque. O sea, va a cantar que... Música de banda. No, o sea, el disco es de banda. Música de banda. Ay, Lucero. Es más, vamos a verla y después comentamos. Chismeamos un chino. A ver. Hablo de todo y le preguntaron de todo. O sea, y pasan los años, qué hermosas. Se sigue viendo, qué bárbaro. Y ¿sabes qué? Me encantó porque lo primero que yo pensé cuando habló de que iba a hacer música de banda, yo dije, Keila, vamos a ver así toda escotada, toda sexy. Como que no me la imaginaba Lucero, pero dice que va a mantener su esencia de Lucero interpretando canciones de banda, así que muy bien. Mira, yo lo voy a decir. Lucero es buena para el billete. Eso sí hay que decirlo. Y eso de cantar en los palenques. Deja dinero. Deja mucho billete. Y además ver a Lucero, que siempre la ves como en el glamour, que llegue ya al pueblo, en los palenques, en las ciudades, en las ferias, en los pueblos, y eso va a ser maravilloso para la gente. Es más cerca porque la gente la ama. Yo voy a sacar mi disco de banda también. William, vete a cantar palenques, papá. Deja billetes. Sí, deja billetes, yo estoy ahí. Están espectaculares, en mi opinión. Bueno, yo estoy pensando en dejarme el cruce que tengo que me quito todo el tiempo, entonces. Bueno, se supone que sean dos, no una. No, 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 no. Tiene eso claro. Willy, gracias, ¿eh? Sí, maravilloso. Bueno, y seguimos con más de... Sí, orgulloso, ¿no? Ah, por supuesto, ¿cómo no voy a estar orgulloso de mi patria, de mislitas bella y hermosa, señores? Pero déjenme contarles, miren, la parodia... Espérate, se casó recientemente, quién sabe. Espera, a lo mejor es una película que es de explosión. Pero que la película es todo el tiempo. Pero es que a lo mejor es explosiva la película. ¿Qué será hoy esta vida?